Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, soy Pablo Jabb y te quiero mostrar 5 solos que me parecen imprescindibles para el guitarrista principiante y también para el guitarrista no tan principiante. Pero antes de saltar directamente a los solos con tablaturas y todo, te quiero contar como está diagramado este video. Primero vamos a hablar muy rápidamente de por qué estudiamos estos solos, cuáles son los beneficios de estudiar estos solos. Después vamos a ir por los 5 solos en detalle con las tablaturas. Y al final del video te voy a dejar los backing tracks de cada una de las secciones de estos temas para que lo puedas practicar arriba. Como cualquier lenguaje, primero aprendemos copiando e imitando. Así como aprendemos a hablar un idioma copiando, escuchando y tratando de imitar a otros, en la música pasa exactamente lo mismo. Primero aprendemos de otros para después formar nuestro propio vocabulario. Y nuestro propio vocabulario va a nacer en parte de ideas de otros, tal vez reformuladas, tal vez cambiadas, porque no somos la misma persona. Y también de frases nuevas creadas por nosotros. Pero primero, para poder hablar, tenemos que imitar. Por eso te propongo que te estudies en detalle estos 5 solos, que aunque parecen simples, tienen sus bemoles, como diríamos en la música. ¿Y qué quiere decir con esto? Estamos en una época en donde todo lo que importa es la cantidad. Sacar los solos lo más rápido que podamos, la mayor cantidad de solos posibles. Y en realidad quiero que te tomes estos solos para poder sacarle el detalle. Hay algunas cuestiones artísticas de cómo están estos solos que son muy importantes, que ya vamos a hablar en cada uno en detalle. Pero quiero que le prestes atención al audio, quiero que le prestes atención, por ejemplo, a las estiradas, a cómo hacen las estiradas, a cómo hacen los ligados. Digamos, qué micrófonos usan en cada sección de los temas. En fin, todos estos detalles que hablan del cómo tocamos el sol y no tanto el qué. Porque el qué es lo primero que aprendemos. Pero para que lo puedas hacer tuyo, para que puedas formular un idioma propio, después tenés que analizar en detalle el cómo. Y poder hacerlo vos, digamos, imitando lo mejor que puedas lo que estás escuchando en el audio. Así que sin más, vamos a analizar y a aprender estos cinco solos imprescindibles. ¡Suscríbete al canal! 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 La primera es una subida mucho más lenta y bajada rápida y la segunda es una subida mucho más rápida y bajada lenta. Después hay unas cosas de matices con la puga. Por ejemplo, estas tres notas... que vamos creciendo sobre el sonido que vamos creciendo sobre el gain, o sea, cada vez que pegamos más fuerte la distorsión rompe un poco más. y ya después... y ya después volvemos a un sonido mucho más cálido y después acá es todo muy suave, muy clavado. guarda con esa estirada que es de un tono y hay que clavarla bastante bien, después esto es muy sencillo y acá estiramos dos notas al mismo tiempo, o sea, el traste 9 de la cuerda 1 y el traste 12 de la cuerda 2 tratando de que la afinación sea exactamente la misma. Misma técnica que vamos a usar para el tema de oasis. Acá la gracia es pegar lo suficiente la palma en el mango, lo suficiente como para que el dedo 1 no se mueva, pero para que el dedo 3 si se mueva en la estirada. Guarda de no pasarse, pero en realidad lo que buscamos acá es un poco de bardo, así que no pasa nada si no es perfecto. Y después la última frase final... Ahí no van a tener ningún inconveniente en seguir la tablatura. Ahora sí, vamos al solo número 3. Bien, en este solo mítico de los Gansy, súper recontra archimega escuchado, es una melodía muy sencilla que abarca notas de la penta de mi menor y de la escala de sol mayor o de mi menor. Y en este caso hay que tener mucho cuidado porque es un solo muy melódico, muy meloso en las notas largas, tratar de minimizar el ruido posible. La primera estirada en realidad no es que estira desde abajo hacia arriba y baja, sino que es desde arriba hacia abajo directamente. O sea, yo estiro y después toco y bajo solamente, no hago esto. En esta frase no hay... Esta estirada es la difícil. Es estirada con el dedo dos, llegando de un do a un re. Es difícil para afinar. Acá no hay ningún inconveniente. Esta estirada también es difícil, la de la cuerda uno. Traten de prestar atención a esas sutilezas de cómo estira. Nunca lo vamos a poder hacer igual, pero tratemos de acercarnos lo más posible. Yo no lo hago igual al disco, lo trato de hacer lo mejor que puedo, lo más cercano posible al disco. Y después estirada... Sí, también es difícil porque se necesita bastante fuerza. Y después es dos estiradas más. Ahí no hay ningún inconveniente, pero tengan cuidado en este solo, particularmente en la afinación de las estiradas. Ahora sí, vamos al cuarto solo. Bien, en este caso, un solo clásico de los Beatles. Hay mucho juego de dobles cuerdas, que también va a estar en el tema doasis. Por ejemplo, el inicio, que tocamos el traste 5 de la cuerda 4 y la cuerda 3 juntos, pero seguramente es hammer-on, pero se lo produce en la cuerda 4. Y se produce eso. Esta estirada es fundamental. Estiro, me mantengo arriba y después decresco tocando una vez más arriba. Y esta frase es muy linda. Esa frase hay que tener cuidado con los saltos de cuerda. Lo pueden hacer con púa y dedo 2 si quieren. O lo pueden hacer directamente con la púa. Dijan ustedes lo que les conviene, lo que les queda más cómodo, lo que les queda más rápido. Después, acá no hay mucha magia. Hay dos slides. Ahora sí, de nuevo, cuidado con las estiradas en la cuerda 1, que son las que necesitan más fuerza. Particularmente estas estiradas. Y acá. A mí particularmente me gusta venir desde arriba y no hacer la subida de abajo y arriba. Sino que a mí me gusta directamente desde arriba las dos, como hicimos en el solo de knocking las primeras dos frases. A mí particularmente me gusta más. Ahora sí, vamos al último solo. En este solo de base se van a combinar un montón de técnicas. Hummer on, pull off, estiradas. Lo lindo de este solo es que involucra frases o leaks pentatónicos, pero también de estilos como country. Empieza con una estirada de un semitono varias veces. Cuidado de no pasarse. Y hay una frase rápida. Cuidado con esa frase. Después repite. Acá aparece de nuevo la frase de Let it be, la anterior, pero ahora echa un poquitín más rápido. En donde tocamos el 5-5 de la cuerda 4 y la cuerda 3 con un hammer on solo en la cuerda 4. Y volvemos. Acá hay una frase muy buena para aprender solamente, que es para moverse por la posición pentatónica. Esa frase es muy linda para aprender. Y también para continuarla después. O sea, por la posición 5 de la pentatónica, la 1 y la 2. Ese caminito es súper usado y súper común y se mueve siempre donde está la blue note. Entonces... Esta es la frase que podría llegar a venir desde el country. Que yo la hago con lo que sería chicken picking. O sea, púa en la cuerda 2 y dedo del medio en la cuerda 1. En la cuerda 2 hago un hammer on del 8 al 10. Y después toco con el dedo 2 en la cuerda 1. Y ahora otra vez la técnica esta que vimos en el solo de los Red Hot. Que una cuerda se queda fija y la otra estira. Guarda con esa frase que es bastante rápida. Mi recomendación es una frase súper común de la pentatónica. Muy linda también de usar. Ahí sube y baja rápido. Puló. Tocamos la cuerda de arriba. Abajo. Ahí estiro y toco la cuerda de abajo. También una frase muy común en la pentatónica. Y termino en ese do final. Y después termina estirando de nuevo. Varias veces. Pero en vez de tocarlas juntas, ahora las toca por separado. También una frase muy común en el rock. Bueno amigos, si ahora sí, después de ver el análisis de estos 5 solos, te propongo seguir en el siguiente video que te lo voy a dejar por acá. En donde están los backing tracks de las 5 secciones de solo. Los mismos backing tracks que yo usé para grabar este video. Están en la afinación original. Una aclaración. El tema de los Guns N' Roses está un semitono más abajo en la afinación original. Y el tema de Oasis está afinado un poquitín más abajo. No es exactamente un semitono. Creo que son 0,4 cents. Una cosa así para abajo. Pero yo el backing track los hice todos en 4,40. O sea en la afinación estándar. Así no tenés que desafinar la guitarra. Así que te dejo para que lo practiques. No te olvides, si te gustó el video, dejar un like, un comentario. Contame que otros solos te gustaría que detallemos. O que solos estudiaste vos como nivel principiante o avanzado. Y espero verte en el próximo video. No te olvides de suscribirte al canal. Y activar la campana de notificaciones para recibir los videos nuevos. Te mando un abrazo grande. Y ahora sí a tocar sobre los backing tracks. Chau. Chau.